Y bueno a todos que entre estáis, soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy guapo en el cual jugaremos con la skin más tocha que ha salido últimamente Es la skin de la bombardera oscura Y literalmente esta skin es una pasada, la verdad, veréis la primera victoria que consigo Y también en este vídeo, vale, voy a deciros todos los pasos para poder participar en el sorteo que se viene al canal Porque voy a sortear 5 pases de batalla o 5 paquetes de 1000 pavos En los cuales podréis canjear en el pase de batalla o por ejemplo si ya lo tenéis comprado podréis compraros por 1000 pavos Creo que son 10 euros en pavos, así que está muy bien Cada temporada suelo sortear 3 pases pero esta vez he decidido hacer 5 ya que somos un montonazo más en el canal Entonces quiero que haya más posibilidades para que os toque Así que voy a hacer un sorteo pero mucho más abierto, vale, a todo el mundo Podéis participar tanto si sois de PC como si sois de Xbox como si sois de PS4 Cuando ganéis yo contactaré con vosotros y vosotros me diréis pues sois de Xbox, sois de Play, sois de PC Entonces yo hablaré contigo y diré bueno cuál es la mejor forma en tu consola para que te de los pavos Y ya me cuentas tú las cosas y yo te doy los 1000 pavos, ok Bueno gente los requisitos son los siguientes El requisito principal, vale, que tiene que hacer todo el mundo obviamente es estar suscrito al canal de Youtube, vale Si no estáis suscritos pues no podéis participar, es el único obligatorio Luego aparte pues tendréis otros requisitos que son aparte, vale, que podéis hacerlo o no hacerlos y van por puntos Básicamente si tú tienes 55 puntos y otra persona que tiene 30 puntos Tú tienes por ejemplo 55 participaciones en el sorteo y la otra persona tiene 30 Entonces cuantas más cosas completéis y cuantas más cosas hagáis Más posibilidades hay de que ganéis el sorteo, vale Gente en vez de hacer un sorteo quería hacer un 3 o 4, vale, pero quiero juntarlo todo en uno mejor Y así me ahorro de problemas así que nada, básicamente será el sorteo hasta el día 12, vale, va a durar una semana Y en el directo del día 12 a las 9 de la noche tendréis los ganadores, vale Diríamos los ganadores en directo cuando terminemos Bueno, obviamente para empezar el vídeo, si teníamos que jugar con la nueva King Lo primero que teníamos que hacer es comprarla Así que vamos a ello, mirad que guapada de skin Tiene una locura, sinceramente Así que vamos a darle Pim Pam Truco, truco Hostia, parece como que tenga como turbo, ¿no? El paracaídas, ¿no? Se escucha el cubo, ¿no? Los dinosaurios del cubo, tío, en el paracaídas, mola Digo los dinosaurios, no me lo puedo creer Es que no, es que no, es que, o sea, es que, es que, es que Es que no, o sea, no, no, no Porque no hay armas Vale, es que no tengo vida, voy a morir Macdonald, tío, he matado a Macdonald, tío, no me digas Vale, esto por aquí, esto por allá Necesito esto Y necesito esto Y curaciones ya, please Vale, cúrate ya Eh, no, obviamente no iba a arriscarme ahí, ¿verdad? Se tenía 40 de vida por culpa del árbol ese Asqueroso Pero bueno Tenemos más gente por ahí, aún así Podemos ir a por ello ya Vale, lo veo Fuera Esto por aquí Más vendas Me gustaría un de esto, tío Algo de escudo Porque ahora mismo tenemos muy, poquísima vida Y nos pueden reventar desde cualquier lugar Ahora mismo Y no me gusta Vale Voy a mirar si esto está looteado ¿Está looteado? Tiene pinta, ¿no? Sí Tiene, tiene, tiene toda la pinta No, vale O no A ver Sí, sí Tiene pinta Vale, tenemos otro tío aquí Con 200 de vida, por cierto No sé si habéis dado cuenta Pero yo sí Fuera Muy bien jugado, pero no ¿Tienes algo para mí de vida o qué? O te lo guardas todo para ti, tío Ahí arriba hay una Un subfusil mejor, eh Que el nuestro Así que vamos a ir a por él A ver, ¿no? Y la pinta tenemos a tope Ok A ver, ¿el tío vuela o no vuela? Hola No sé por qué baila No, no voy a hacer No voy a hacer amigo No, no A este juego no tengo que hacer amigo Voy a matarte, tío No sé la gente, tío No entiendo nada Vale ¿Cuántos botiquines hay? Vale Es que aparte No sabe que soy yo, ¿sabes? Yo que sé Si estoy en directo Y viene alguien a bailarme Pues puedo decir Bueno, mejor es sub ¿Sabes? Que estoy en la partida que él Y viene a por mí Pero si no estoy en directo Ni nada Muy raro Que venga a por mí Puede ser que haya más gente A la izquierda ¿Dónde va? ¿Se suicida? Ah, mira Que hay un A ver Es que yo creo que se ha quitado más daño de caída Que de otra cosa Porque es que Madre mía Se ha metido una opción Esto por aquí Esto por aquí Y No sé qué llevar No sé si me llevarme el sniper No me lo voy a llevar Me voy a llevar las granadas estas Me molan más Para crucear y todo el tema Vale Vámonos Me voy a llevar las granadas Que me molan más Pisos picados está dentro de zona Por ahí tiene que haber gente todavía O sea, si quedase fuera Pisos picados Seguramente estarían por ahí Por el río o tal Pero Si está en zona Tiene que haber gente Sí o sí Ah, por hoy A ver Tenemos 800 material Guay Eso casi No parece malo No parece malo No parece malo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Este tío está todo súper dorado O sea, debería morirte ya Amigo Muy buena Este tío no parecía malo Lo que pasa es que ha fallado muchas balas Pero ha pasado una cosa súper rara Ni él ni yo no he enterado lo que ha pasado O sea, ha construido él un suelo, creo Yo me he subido en su suelo No sé qué ha pasado ahí, tío, exactamente Así sube a lo extraño Lo que pasa es que me he quedado sin mat O sea, bueno, sin madera, ¿sabes? Ha sido súper raro, tío, lo que ha pasado ahí Él ha puesto un suelo o algo así Y él se ha subido en su suelo Yo no en el suyo No sé Vale Tío, tiene que haber más gente por aquí He escuchado a uno campeando aquí dentro Ni de coña, ¿no? No, no creo ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa en la cabeza? Estás malito Estás malito, no Fuera broma, o sea, estás malito ¿Qué ahora sí? ¿Qué te pasa en el suelo? Estás malito Muerto ese Este tío está un poco malito, ¿eh? Así que voy a pasar un poco de él Ahora mismo Está enfermo ese hombre O sea, ese hombre es que es el típico Es el típico que... El típico referente de noob De estar campeando con el arma esa de noobs, ¿sabes? Ya está, es el típico El referente de noob Es... Eh, hola, me deja sacar el mapa, gracias Campeando con el arma esa En una esquina Y ya está A que pase la gente, venga A que le mato de una bala Vale, por aquí más cositas A ver si lo veo desde lejos Mira, ahí está En fin, vaya persona de... Asquerosa, tío Lo pillaremos por aquí seguramente Si voy por aquí arriba Lo pillo por arriba Y lo matamos Vale, chuparla A campear a tu casa, tío O sea, vamos Te vas a poner a campear En un sitio encerrado Como una rata Con esa arma, tío Mira, encima dorada, ¿sabes? Que cualquier persona Entra ahí Le mete un escopetazo en la cara Porque el tío Está campeando ahí dentro Y ya está Hay un tío ahí En medio Parado O sea, pero parado O sea, que dice Tío, mira, mira ¿Qué le pasa? Se le ha caído, ¿no? No sé Vale Gracias por la kill, amigo Gracias por la kill Oye Se le agradece O sea, las kills así La verdad es que Joder Ojalá todas las kills Se fueran así Yo creo que se le habrá caído O algo, ¿no? Incluso voy a ir a por el loot Ah, por su loot Yo creo, ¿no? Tenía un poco material Su loot está casi dentro Del círculo ¿Sabes? No sé Vale Creo que Creo que no saben Que estoy aquí, ¿eh? Creo que no No estoy seguro Este 10 minis Loco tengo Fuera Vale Bien jugado Pero no Vamos a por este hombre También Este tío tiene Tiene el sniper bueno Así que tenemos que matarlo Sí o sí ¿Por qué no me ha dejado Poner la No me ha dejado Poner la La pirámide, tío ¿Quién te crees? Amigo Vale, tenemos dos No tengo ni idea De dónde está O sea, sinceramente Estoy por ir con la granada Con una granada de impulso Hacia la lanzaera Y saltar 100% Atentos 3, 2, 1 Vale, buena Creo que la utilice Bien utilizada Venga, deb Bueno Le hemos explotado un poquillo ¿No? Vale, tenemos el sniper bueno Ojo Porque me lo voy a llevar 100% Tenemos que matar a un tío Con esto Para conseguir un desafío Vamos a colocarlo bien En el inventario Darme un segundo Hacemos así Tenemos 11 kills No está nada mal La verdad No está nada, nada mal Podemos hacernos 14 kills Mola A ver si podemos Vale Nadie por aquí Tenemos que matar a uno Tiene ese el objetivo Para poder hacer el desafío El desafío de ¿Qué es esto? Amigo Que no te escondas Hombre Nada tío Es que es lo que hay ¿No? O sea La gente La gente así Y ya está Es Fortnite Esto es Fortnite Me encanta Este juego Maravilloso juego De De gente Que no tiene brazos Tío Hostia El botiquín este Bueno En verdad Mira Eres un ratón Pero Pero me das Lo que necesito Para curarme Así que no pasa nada Oye Si me quitas vida Y luego me la vuelvo a dar No pasa nada No te preocupes Madre mía tío La gente es que Ay Dios santo Me lo comió un trito Por cierto Me ha dado a mí Directamente Como meter un franco tirado Por ahí Lloro Vale Esto por aquí Me ha dado el de esto 100% Por cierto El desafío completado Ya hemos hecho Los 200 De daño Con el sniper Solo tiene que dar Un disparo más Y ya está Ya le hemos dado Así que GG Donde hay más gente A ver Quedan dos Tengo Tengo la Es que sé Que me estás campeando Tío No sé por qué Hay un escudo grande Ahí tú What Vamos por él Vamos por él De cabeza Vamos vamos Así nos aseguramos La partida Con 200 Con 200 De vida Si matamos Si solo nos queda Uno para uno Yo creo que Lo podemos hacer fácil Ya Vale Eh What No sé Muy bien No entiendo O sea Se dio un tío en la casa No he cogido el escudo Porque tiene toda la vida entera O por No sé Muerto Y nos queda El de ahí delante El Dreadknife Que vamos a ir a por él Y ya Venga Como No he hecho Hecho Porque no Porque no O sea Porque no ha querido el juego ¿Sabes? Que si no Era Hecho Ya te lo digo Te pueden morir Si quieres No sé Es una cosa que Si te mola La idea Puedes hacerlo Yo no te diré nada Si te mueres Tampoco Así que Hola Buenas tardes Encima con la edición Madre mía Por favor Que te pasa 13 kills Una partida Bastante buena En primera victoria Con la skin esta Que está bastante guapa Sinceramente Ya digo Antes cuando Empecé a jugar a Fortnite Mi primera skin Mi skin favorita Era la Bombardera brillante Y mola que hagan esto ¿No? Está guay Así que nada gente Espero que os haya molado Vale Dejar un linkazo Que os agradezco un montón Y nos vemos en la próxima Chao chao País Padre mía Paso Never costó Sonido Un ¡Gracias!